¿Qué tal mi gente? Fabricantes SL hace lo que no ha podido hacer con un programa de televisión y lo hace en redes sociales, es decir, vamos a tener un nuevo Sálvame 2.0 con la nueva fábrica de la Tele 2.0, también podríamos llamarlo así porque como sabéis ha cambiado de nombre y lo vamos a tener en YouTube, en Twitch, bueno, en una serie de redes sociales. Vamos a ver el vídeo si os parece promocional y después vamos a ver, ahí teníamos a Francisco porque lo vamos a tener ahora, eso sí, por teléfono. Bueno, este sería el vídeo. Este es un mensaje dirigido a todas aquellas personas que se han quedado huérfanas de entretenimiento desvergonzado y provocador. El primer canal de streaming dedicado a la actualidad del corazón y la televisión. Bueno, creo que hay unos cuantos ya inventados, ¿eh? Canal Kiki Increíble Brabucón, quisquilloso, divertido, cachondo, rápido, placentero. Utilizan Brabucón, la palabra que le dijo en algún momento la madre de Alba Carrillo a Javier, Jorge Javier. De lunes a Viernes En YouTube, en Twitch, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X ¡Guau! Lunes a las 6, lunes 6 de mayo, lunes 6 de mayo Nos abrimos en canal, canal Kiki. Bueno, vamos a ver quiénes hay y es que aquí en la referencia pone el primer canal de streaming en directo y gratuito dedicado exclusivamente a la actualidad del corazón y la televisión. Incluye, ni que fuéramos Sálvame, con Belén Esteban. Entiendo que eso es una sección. María Patiño, Lidia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés y Kiko Matamoro. De lunes a viernes a partir del 6 de mayo. Nos falta por saber el horario. Nos imaginamos que un horario muy parecido al que ya había. Sobre todo para hacerle la competencia a las televisiones, ¿no? Me imagino que también estarán buscando patrocinadores externos para poder también ganar un dinero extra aparte del propio de YouTube. Nos imaginamos ropa que llevan los presentadores, los colaboradores y demás y alguna cosita que vayan promocionando entre tanda y tanda. Y ahora sí, vamos a llamar a Francisco y vamos a ver qué opina que fue el que... Bueno, me han mandado muchísimo esta información, pero él ha sido uno de los primeros. Vamos allá a ver qué dice. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Bueno, pues ya estamos aquí liados haciendo el vídeo. Acabo de presentar, acaban de ver la gente. No estamos en directo, pero estamos haciendo el vídeo. Acaba de ver la gente, les acabo de poner ese vídeo promocional. Ese primer vídeo del canal de YouTube, que bueno, como hemos visto, va a estar en distintas plataformas digitales a partir de mayo, el 6 de mayo. Y bueno, en un principio, ¿qué te parece el hecho de que primero no hayan encontrado nadie que pueda emitir este programa y hayan tenido que recurrir a lo mismo que tanto criticaban en Antonio David Flores, el hecho de que se tuviera que ir a YouTube como si fuera algo desvergonzante? Y ahora sean ellos, al igual que le pasó a Carlota Corredera y a otros muchos, y al propio Jorge Javier, de venirse a YouTube para intentar hacer un negocio con algo que hiciera un delito, ¿no? Bueno, es la expresión de su debilidad, Enrique, porque durante cuatro meses ellos han intentado vender, pues lógicamente, ¿no?, como es lógico, a televisiones, a plataformas... Bueno, al conjunto de los operadores audiovisuales, sus producciones, se han encontrado siempre con la misma respuesta, que es no... Claro, a ver, mi análisis es que ellos tienen en este momento un problema muy gordo, porque tienen muy poco tiempo, yo creo que son cinco o seis meses nada más, para colocar sus productos, y me explico. Bueno, en septiembre nos vamos a encontrar ya con el escrito de acusación por la operación de Lux, y con la descripción por parte de la Fiscalía de Madrid, de militos muy graves cometidos durante un periodo de tiempo muy largo. Y luego, por otra parte, su salida natural, en este momento que es Televisión Española, que es el ente público, bueno, pues vive un momento muy tenso, de intensidad, y, precisamente, en lo que se tiene también, vence el mandato de la Presidente del Consejo, con lo cual ellos tienen en este momento un periodo de tiempo muy corto para colocar, para dar sensación de fortaleza, de músculo, de que siguen operativos en el mercado audiovisual, y si en este periodo de tiempo no consiguen lo que ellos proponen, bueno, pues estaríamos hablando ya de un cadáver en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, lo que estás queriendo decir, perdona, Francisco, lo que estás queriendo decir es que ellos van a hacer esta aprobatura hasta septiembre, que es la nueva temporada, y si no consiguen vender ese producto y pasarlo a la televisión, no pueden sostener económicamente este proyecto, ¿no? Claro, eso es. Bueno, es evidente que, a ver, ellos intentan hacer una emisión en directo a través de plataformas gratuitas durante cinco horas, con unos costes importantes, porque estamos hablando de la participación de Kiko Matamoros, de Lidia Gozano, de María Patiño, de Berén Esteban, de Berén Esteban, personas a las que ellos han suscrito un contrato de permanencia, de exclusividad, durante seis meses, y que, bueno, como todos sabemos, aunque ya no es Telecinco, ya no es Mediaset, bueno, tienen unos cachés elevados, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Ellos tienen el músculo financiero para acometer esta inversión, que es una inversión, a ver, que va a terminar en pérdidas, evidentemente, pero que es una inversión que tiene como objetivo no permanecer en las plataformas gratuitas, sino que tiene como objetivo vender el producto a las televisiones de pago, en definitiva, a los operadores que puedan pagarles por su producción, ¿no? No lo había pensado, no había pensado que, bueno, era, o sea, ¿crees que no es suficiente? Porque sí que es verdad que son plataformas gratuitas, pero claro, en YouTube y en alguna de las plataformas también se gana dinero. Entiendo que el caché es elevado, esto no es televisión, al final esto no es televisión, evidentemente, claro, se puede ganar dinero si va a hacer por libre, como yo, como todos los compañeros, pero claro, es verdad que pagar ese caché, bueno, tiene músculo financiero para arriesgarse a acometer este proyecto y si le sale bien, Televisión Española o cualquiera de las plataformas digitales de pago quizás sería alguna de las interesadas, pero seguramente sería la pública, ¿no? La que quizás mejor encajase por el tema del ser gratuito, ¿no? Claro. Aparte el de corazón no va muy bien, un 8%, un 7 y pico. Claro. Pero a ver, los creadores de YouTube os movéis, digamos, en unos márgenes de gastos muy controlados, muy pequeños, digamos que tenéis el apoyo de vuestra comunidad, de vuestro público y fundamentalmente vuestra guía de ingresos. Bueno, hay dos guías de ingresos, que son las aportaciones que se hacen a través de los mecanismos que establece YouTube y lógicamente, pues bueno, pues el resultado de las visualizaciones, ¿no? Así es. Claro, esto en un canal de las dimensiones normales es lo habitual, pero aquí estamos hablando de gastos que en seis meses van a superar los dos millones de euros. Yo no conozco ningún YouTube fuera de los, bueno, de los grandísimos, de un Ibai Llanos o de... Sí, te entiendo. Este tipo de creadores de contenidos que ya han gestado, digamos, bueno, realmente es que estamos hablando ya de productoras prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso estamos hablando de una productora que ha sido cancelada en Telecinco, despedida a patadas, que han vendido la participación porque no tenían otro remedio, que han acumulado, es verdad, un patrimonio muy importante a lo largo de 15 años de actividad, pues bueno, según el registro mercantil, esta gente tiene un colchón de 75 o 80 millones de euros, si pueden permitir el lujo de invertir 2, 3, 4, pero con el propósito, digamos, de colocar el producto en una plataforma de pago, porque ellos lo que no pueden sostener en el tiempo, Enrique, es una inversión que no sea rentable, no la pueden sostener en el tiempo. Y luego, por otra parte, ellos tienen también la sensación de que hay una audiencia acumulada, embalsamada, en torno a lo que yo llamo las viudas de Sálvame, viudas, huérfanas, es decir, gente que entendía ese programa como entretenimiento, como una manera de olvidarse de sus vidas, de sus problemas y demás, y que esa audiencia, a lo largo de estos últimos 10 meses, no olvides que ellos los cancelaron en Telecinco en el mes de junio del año pasado, bueno, en estos 10 meses se han encontrado pues huérfanas, inválidas y demás, ¿no? Claro, si tú no les ofreces un producto de inmediatez, de consumo, y además que tiene que ser un producto de consumo gratuito, Enrique, porque ellos emitían por una televisión convencional, entonces tú no puedes pedir tampoco a todo ese grupo. No todo el mundo ni quiere, ni puede, ni entiende, claro. Claro, claro, muchos porque no pueden, otros porque sencillamente no dedican parte de sus ahorros a ese tipo de cosas, y otros directamente porque no quieren. Bueno, entonces, si les ofreces un producto gratuito a través de plataformas que son gratuitas, como Twitch, como YouTube, como Facebook, como Instagram, TikTok, bueno, un producto de entretenimiento, lo que ellos entienden por entretenimiento, que además es de consumo rápido, yo siempre digo que es como una especie de McDonald's de las hamburguesas, ¿no? Sí. Que tú lo pides y te lo sirven. Bueno, pues ellos van a intentar, digamos, capitalizar esa inversión, que es una inversión en sí misma ruinosa, la van a intentar capitalizar para ofrecer el producto a terceros, a operadores que paguen por el producto. Quiero decir, Enrique, muy sencillo, ahora mismo los contenidos que ofrecen son contenidos por los que no van a tener más que gastos. Ajá. Y bueno, esto no es más que una prueba de debilidad, en mi opinión, ¿no? Y ahora que estoy pensando, ¿no crees que es un arma de doble filo el hecho de que traspasen toda esa cantidad de gente que va a venir a YouTube? No digo el 100%, pero bueno, vamos a poner que con que venga el 40 ya te puedes quitar el sombrero. Esa gente que están huérfanas de Sálvame, el hecho de que vengan a YouTube a conocer la plataforma, que como bien sabes, por el tema de Antonio David, el documental y tal, en los últimos años ha venido un montón de gente que, bueno, el 80% decía yo no era de YouTube, yo vengo por lo que ha pasado, yo vengo de la televisión. ¿No crees que es un arma de doble filo el hecho de vender el producto aquí? Luego imagínate que se pueden ir a Televisión Española y la gente, a raíz de estar en YouTube, evidentemente, me van a conocer a mí, el que venga de nuevo, a mi compañero, al otro compañero, a la otra compañera, y quizás hagan que YouTube crezca como plataforma. Bueno, yo, a ver, yo siempre digo, siempre he dicho lo mismo, eh, lo dije cuando Jorge Javier comenzó con el burro de Fortunato, lo dije cuando Carota Corredera empezó con Superlativas, todo lo que sea, la llegada a YouTube de creadores de contenido, a mí me parece una buena noticia, y además, una buena noticia además para la plataforma, para el resto de los creadores, que yo creo que además... Nos vamos a nutrir todos, sí, sí, sí. Claro, y tampoco va a ser competencia, porque en definitiva, eso os va a dar contenido para comentar, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, competencia aquí, es que YouTube competencia es, si haces un directo a la misma hora, que alguien de, digamos, que le pueda interesar, ¿no?, que tú sepas que le puede interesar al público, pero realmente tenemos lo bueno que lo puede ver cuando quiera, o sea, yo ya he subido un vídeo, tú lo puedes ver cuando quiera, aunque yo haya hecho un directo, tú lo puedes ver en diferido, entonces hay muchos diferidos, hay muchos compañeros de algunos canales míos también, que quiere hacer muchísimo en diferido, por lo bueno que tiene esta plataforma, que es que se queda registrado, ¿no? No, no, y además que, a ver, ellos van a hacer un programa, según me cuentan a mí esta mañana, nada menos que de cinco horas por las tardes. ¿Cinco horas? O sea, yo me creía que estabas elucubrando, no, no, te han dicho que son cinco horas de nuevo. Me lo han confirmado este mediodía, que son cinco... Van a reproducir un poco el esquema de Sálvame, a ver, con otros medios, con otros medios, ellos tienen un plato instalado en el garaje de la productora, un poco al estilo de lo que ha hecho Calota Corredera en su casa, ya no tienen 160 empleados, sino que tienen 25-30, a ver, no tienen los costes de producción que tenían entre los cinco, evidentemente, pero bueno, han firmado un contrato de exclusividad, yo sepa, con Belén Esteban, con Kiko Matamoro... Entiendo, entiendo que eso es que están manteniendo gran parte del caché, para firmar exclusividad, la exclusividad hay que pagarla. Bueno, no creas, no creas, no creas. Estamos hablando de cachés mucho más bajos, entre 3.000 y 12.000 euros mensuales. Si lo trasladamos, por ejemplo, a Belén Esteban, que estaba cobrando 500.000 al año, estaríamos hablando ahora de 140.000 al año. O sea, han aceptado una rebaja y han aceptado exclusividad al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, así es. Claro, a ver, casi un año después, nadie les ha contratado, María Papiño en el paro, Belén Esteban en el paro... Sí, no, eran los pesos pesados y estaba claro que era complicado. Claro, entonces, hombre, han ajustado, digamos, sus cachés de una forma sustancial. Bueno, esto es lógico, esto es lógico. No es lo mismo estar bajo el paraguas de una televisión nacional como Telecinco, líder, además, durante muchísimos años en España... No les queda otro tampoco, Francisco. Al final esto es como un futbolista que va cumpliendo años. Al final acabas en segunda con un caché más bajo, como entrenador lo mismo. Oye, si hace tiempo que no haces una buena temporada y pasas de estar entrenando 10 años en primera a entrenar en segunda y gracia, ¿no? O si no te retira, como les pasa mucho, es que no queda otra. O sea, o te rebajas el caché o es lo que hay. Claro, bueno, si hablamos de fútbol, vamos, tú y yo conocemos jugadores que han formado parte de la selección nacional, que han terminado jugando en tercera división en el San Ducar de Barrameda. Bueno, es que me estoy acordando... De Huiza, ¿no? Me estoy acordando ahora mismo de una persona, pero es que no me sale el nombre, ¿no? Huiza, ¿no? Huiza, Moriente, en el San Sebastián... En el San Sebastián de los Reyes también Moriente. Ahí, ahí no poco, que sí, que le han dado en tercera división. Sí, sí. Huiza. Vamos, Huiza descubrió el año pasado jugando en el San Ducar de Barrameda. Exacto, exacto. Y es un jugador que ha estado en los mejores equipos de España, que ha estado en la selección nacional, que es campeón de Europa y del mundo, nada menos. Bueno, a ver, que esta parte yo no la critico, que lo entiendo perfectamente. Lo que quiero es que la gente sepa que estamos técnicamente ante una maniobra inversora de una gente que ha acumulado un patrimonio muy importante en 15 años, un patrimonio sustancial de 75, 80 millones de euros, que están dispuestos a invertir X, hablemos de 2, 3, 4 millones de euros, en una operación para exhibir músculo, pero realmente lo que exhiben es... en mi opinión, en mi opinión, lo que exhiben es en este momento situación real. Es decir, que ellos no son capaces de vender un programa, una idea, ni Sálvame, ni ninguna otra. Sí, además Francisco recuerda un sketch de hace poco diciendo venga, yo hablo con HBO no sé quién y no sé cuánto y tú hablas con Antena 3, Televisión Española y con no sé quién. Bueno, al final esas conversaciones han quedado en el aire, ¿no? Porque en un principio ni documental de Belén ni de Rocío Carrasco que iban a hacer una tercera parte o yo qué sé. En fin, estaban elucubrando y se ha quedado todo en agua de borraja. Hombre, es que era todo una provocación, Enrique, porque, hombre, escuchar a Adrián Madrid diciendo yo llamo a Antena 3, hombre, es una broma, es una broma. Total. Es una provocación, es un juego que ellos hacen. O sea, Antena 3 que no necesita ahora mismo nada, que le va bien estupendamente con todo su contenido, con el del cotillo también, tanto en Espejo Público por la mañana, en Espejo Público más, con Sonsoles, o sea, los programas que ya conocemos, ¿no? El resto de la parrilla, los nuevos que han ido sacando, también les ha funcionado. No serían tan tontos de contratar a nadie que tenga que ver con Sálvame, que es lo que se han cargado en Telecinco. Pero vamos, en Antena 3, ni casi ningún operador. Ten en cuenta que estamos hablando de una sociedad que es la fábrica de la tele, versión 2 o versión 1, 2024, que en septiembre se van a encontrar con un escrito de acusación de la Fiscalía de Madrid, con peticiones probablemente de prisión para muchos de ellos, y que su única salida natural, que es el ente público de Radio Dirección Española, pues vive una situación de caos, de tensión, que ya conocemos, que lo hemos visto a través de la negociación con la productora de Broncano, y que al final, claro, ellos tienen dos opciones, digamos, la de vivir la realidad, que es la opción más gravosa, o la de lanzar un mensaje a los mercados, pues de músculo, de potencia, de atención a su público, que es lo que están haciendo, ¿no? Que es lo que están haciendo. Mira, yo te voy a contar una cosa que no he contado nunca, te la voy a contar porque tú te lo mereces. Ellos durante cuatro meses han intentado con Mediaset poder hacer uso de toda su producción audiovisual al completo, de todo lo que ellos han hecho en Telecinco, en Mediaset, ¿no? ¿Por qué? Porque pretendían mantener, pues bueno, pues a ver, pues un poco la imagen, de que eran capaces de hacer a través de una plataforma 24 horas de emisión continua, con vídeos con producción propia, nueva, y con producción antigua, ¿no? Bueno, Mediaset, evidentemente, pues como ya es público y notorio, no solo lo prohibió, sino que además les obligó a vender sus acciones por cero euros. Es una transacción económica muy llamativa, porque claro, a ver, que digan que todo lo que tú has gestionado, has trabajado, has generado a lo largo de 15 años... Lo vendas gratis, lo real es cero. ¿Y por qué es cero? Tienen que atender decenas de sanciones, decenas de demandas, y lo que es más gordo, tienen que atender nada menos que todo el procedimiento de operación del UX, con 50 y tantas personas personadas que les van a exigir responsabilidades civiles y penales. Madre mía. Entonces, claro, a ver, ellos están un poco dando una especie de salto al vacío, ¿no? Es decir, bueno, nos la jugamos, perdemos dos millones o tres millones de euros, no pasa nada, acaban de hacer una ampliación de capital de un millón de euros, porque claro, la sociedad la constituyeron con 100.000 euros, y ya pues tienen que pagar la plantilla, tienen que pagar todo esto nuevo y tal, ¿no? Pero a mí lo que más me divierte de todo esto, Enrique, es la jauría de las viudas de Saldamé, promocionando un hashtag que en este momento casi ya es viral, que es vuelve a Saldamé. No, no, a ver, no vuelve a Saldamé. Mira, yo os voy a explicar por qué no vuelve a Saldamé. No vuelve porque, primero, no se emite en la primera cadena nacional como era Telecinco. Segundo, segundo, porque ni en términos de producción, ni en términos de información, ni de entretenimiento, van a poder hacer lo que están haciendo durante 13 años. No lo van a poder hacer. Incluso, tiene unos costes, claro, como tú sabes, tiene unos costes que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Y tercero, porque todo esto tiene fecha de caducidad, Enrique, tiene fecha de caducidad. Es decir, si alguien no les compra este impulso, pues esta gente, pues a final de año, pues bueno, pues la nueva empresa estará técnicamente arruinada, quebrada. Es decir, técnicamente estará quebrada a final de año. Y todo lo demás, pues es humo. Enrique, de verdad, es un puro butafumeiro. O sea, es una pura expresión de una, bueno, pues de un deseo, de una necesidad, de una, casi ya de una forma abrupta de intentar que el público se haga. Digamos que el último cartucho que tienen, quemarlo. Bueno, para mí sí. Te lo digo, Enrique, para mí sí. Porque ellos durante cuatro meses han intentado, pues con todas las plataformas del país, con todas las cadenas, han intentado llevar adelante proyectos creativos que ellos tienen en la cabeza y la realidad a esta hora es que no hay nada. Y ellos se han tenido que decantar por algo que tú puedes hacer mañana por la mañana, que es emitir simultáneamente pues en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en cualquier plataforma en la que no necesites más que una conexión a Internet, tu trabajo, por supuesto, tu trabajo y ir generando una comunidad. Es que, claro, a mí me causa mucha risa que esta gente que tanto ha estado criticando a los youtubers, situándose casi en la posición de peligüeños, ¿no? Esta gente que vive de los superchats, de los bifum, acuérdate lo que dijeron cuando Antonio David Flores creó su canal, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, pues al final, están haciendo lo mismo. Llámalo como quieras, han terminado en el mismo sitio que tú, en el mismo sitio que Antonio David, que Javier Oliveira, que Marca Vasco... Bueno, no sé si pondrán un teléfono para los bifum, ¿no? Que no hay ningún problema, Francisco, a ver, si el problema, si los bifum es como si los regalaran, los bifum hay que declararlo y es una opción más como el que llega a un acuerdo con la ropa, por ejemplo, yo he llegado a un acuerdo con la ropa, con perfume, con no sé qué. Oye, pues esto es igual, te dan bifum, ¿vale? Perfecto, es que hay que declararlo, o sea, que esto no es gratuito. Sí, sí. Bueno, me imagino que no lo harán, ¿sabes? Porque ellos tienen que vender este humo de que ellos son algo diferente, ¿no? A todos vosotros, ¿no? Al final terminan, repito, es que yo no veo ninguna diferencia entre lo que tú haces y lo que van a hacer ellos, o lo que hace Javier Oliveira, o lo que hace Maika, o lo que hace Juanjo Bloch, en fin, digamos, los operadores habituales de este tipo de canales en YouTube, yo no veo ninguna diferencia. Claro, que ellos instalen un teléfono de bifum, o que acepten superchats y demás, me imagino que lo evitarán, aunque solo sea para no pasar la vergüenza, que se sitúan en el terreno que ellos tanto tiempo han criticado. Ya, pero ellos desde cuando ellos tienen cordura, o sea, ellos les van a dar igual, yo me imagino que los superchats lo van a poner, lo de los bifum es verdad que a lo mejor no, pero lo de los superchats, que es algo de la plataforma, o sea, es algo habitual, yo dudo mucho que vayan a prescindir de ello, ¿eh? Bueno, porque, 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 Enrique, es que tu familia y tú y la de tantos creadores en YouTube viven fundamentalmente de las aportaciones de la audiencia, fundamentalmente. En buena parte, una buena parte, sí. En una parte importante, es que ellos no lo necesitan en este momento, ellos lo que necesitan en este momento es mostrar el músculo de que son los creadores de contenidos a la que el público sigue. Entonces, para mí, esto es una etapa transitoria, de transición, que el único propósito que tiene es intentar vehicular a, bueno, a esa comunidad que ellos tienen, que van a gestar, oye, con 13 años en telecinco, cinco horas en directo todas las tardes, bueno, como dicen en Castilla, con buena cosa bien se, ya me entiendes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que van a intentar es conformar, digamos, a toda esa comunidad que los ha seguido durante muchísimo tiempo, que además, incluso en los peores momentos, estoy hablando de los últimos meses de Saudamé. Sí, sí, oye, tenía su millón 300, un millón 200, hombre, tienen asegurado un cierto margen de beneficios y les va bien, claro. Claro, estamos hablando de, bueno, una comunidad que, si la trasladamos a YouTube, se tiene una comunidad importantísima, ¿no? importantísima, estaríamos hablando del top del streaming en este momento en España, ¿no? incluso te diría que pese al gasto tan importante por los cachés, si tuvieran un tercio, nada más que un tercio de espectadores durante cinco horas al día de lunes a viernes, yo incluso te diría que podrían vivir de YouTube solamente, ¿eh? seguramente, sí, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de cinco horas de directo más el diferido, más esto, más lo otro, más que lleguen también a acuerdos también con el tema de la ropa, de los colaboradores, lo típico, ¿no? De esto, de lo otro, de cualquier cosita, de meter un anuncio propio de ellos, no los de YouTube, propio de ellos, que eso también se puede hacer. Sí, con todo, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, yo lo que pasa es que creo que YouTube no es una televisión convencional, que es una cosa diferente. Hemos visto cómo ha fracasado gente con, bueno, con tanto poder mediático como... Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero hay canales que yo sigo, sobre todo de Latinoamérica, por otros contenidos que tengo en otros canales, Francisco, que son productoras, que trabajan como 7-8 personas que tienen algo menos de un millón de seguidores, que yo creo que lo pueden alcanzar esta gente perfectamente, y oye, pues da para tener a 3-4 colaboradores, te estoy hablando de vivir solo de YouTube, no tienen televisión, no tienen canal de televisión y son personas conocidas como Javier Seriani, que por cierto estuvo, es un canal que se llama Chimeno Live, por ponerte un ejemplo, que él estuvo en Sálvame algún día, él es argentino, trabaja en Hollywood, o en este canal que te digo, y hay varios así, que solamente están en YouTube y oye, sus sofás, varias cámaras, un regidor que les dice, y claro, estamos hablando que esto es distinto, estamos hablando de muchas más personas detrás de la cámara, muchas personas delante de la cámara, prácticamente la televisión en YouTube es complicado, claro. Claro, pero tú me hablas de 7 o 8 personas. Sí, 7 o 8 en total, entre todos. 7 o 8. Podríamos hablar incluso de 15, porque Ibai Llanos, bueno, pues ya tiene un repertorio de gente que trabaja para él y que además cobran unos buenos salarios. pero eso ya es lo que tú estabas diciendo antes, Francisco, eso ya juegan en otra liga, eso son 4 o 5 contas. Claro, pero por eso te digo que es que, hombre, el fabricante de ese estudio, que es como se llama ahora mismo la fábrica de la tele, estamos hablando de una plantilla que ya tiene 35 personas, me refiere de estructura fija, de estructura administrativa fija, entre guionistas, administrativos, contables, juristas, en fin, telefonistas, bueno, todo lo que es la parafernalia de una productora, estamos hablando de 7 o 8 colaboradores con salarios mensuales entre 3 y 2 mil euros. Muy alto, claro, a ver, esto, a ver, te repito, esto es una inversión no con el propósito de mantener esto en plataformas como YouTube, sino con el propósito de llevarlo de nuevo a la televisión, algo potente. Exactamente, el de que, vamos, yo no tengo la más mínima, realmente quiero decir, no, en esto, yo no soy futurólogo ni tengo una bola de cristal, pero te aseguro que el propósito es ese. Y además, la urgencia que tienen, porque esa es la segunda parte de la historia, tú llevas trabajando muchos años en YouTube, pues como casi todos los creadores que conocemos, ¿no? Que llevan ya muchísimo tiempo, 8, 10, 12 años, 4, 5, y que se van trabajando por su audiencia, su comunidad, sus partidarios, incluso sus detractores, también, sus haters, que forman parte de esto, ¿no? Pero claro, en este caso estamos hablando de una productora que tiene un tiempo muy limitado, porque a partir del momento en que esta gente se enfrente a un escrito de acusación como el que yo imagino de la Fiscalía de Madrid, y se enfrente además a las peticiones de indemnización pues de muchísimas personas populares, famosos, con buenos bufetes, con buenos abogados, y además se enfrente a que sus salidas naturales están cerradas, bueno, a ver, que no tienen mucho tiempo, es a lo que me refiero. Mi impresión es que ellos hacen una apuesta a 5 o 6 meses vista, y si sale bien, y entendiendo por sale bien, no que tengan 15, 20, 30 mil espectadores en los directos, sino para mí que salgan bien... Que consigan colocar el producto, el proyecto, en televisión que es donde realmente hay potencial económico. Eso es. Para subsistir en el futuro. Eso es. Y si tal cosa no sucede, pues harán lo mismo que ha hecho Jorge Javier Vázquez con los burros de Fortunato, o que hay... Bueno, tenemos en YouTube a gente como Isabel Gemio, que es verdad que no es un personaje en este momento muy de actualidad, pero que ha sido 30 años ir en televisión y está haciendo vídeos con 5 mil visualizaciones. Y hace poco creo que ha hecho una entrevista quejándose de que nadie la quiere, que hay que ver, y bueno, la televisión es así. Cuando uno cumple algo más de 50 años y deja de aparecer 2 o 3 años en televisión es como que ya está caducado el producto, ¿no? Lastimosamente es así porque ella tiene muchísima experiencia, ¿no? Sí, es así, es así, pero es que al final, al final, yo lo que observo en lo que es el mundo YouTube es que las comunidades se crean en un trabajo intenso, diario, permanente, con mucha interacción con el público, ¿sabes? Es decir, hemos visto gente que ha venido del mundo del periodismo como Alberto Menech, como Diego Arnaval, como Genio, y dependiendo un poco de la forma en la que enfoquen su participación en la plataforma, pues hombre, han tenido más o menos éxito, ¿no? Bueno, y precisamente de lo que me has comentado, tienen mucho éxito, pero cada uno a su forma y a su estilo, también te digo, que son el día y la noche. Sí, pero trabajando mucho con sus gentes, interactuando, interactuando, quiero decir, haciendo algo que estos no van a hacer en ningún caso, porque ellos no tienen vocación de permanencia, es decir, tú y todas las personas que hemos citado tenéis una vocación de permanencia, es vuestro trabajo, es casi ya vuestra obligación, entre comillas, entre comillas. Y entonces, claro, la manera en la que el público, vuestro público, observa vuestro trabajo, es muy diferente a la de alguien que además se ha denostado a la plataforma durante años y años, que en ningún caso se veía, de verdad, ¿tú te imaginabas, Enrique, hace dos años a esta gente en YouTube? No, 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 qué vergüenza para ellos, ¿no? O sea, no me lo imaginaba, vamos, ni de lejos. Claro, ellos llegan aquí como la única salida viable, o sea, no te creas que para tomar esta decisión ellos han estado durante meses. No, no, o sea, estoy seguro que no dormirán tranquilos porque al final no era lo que querían, es para ellos como una vergüenza el no haber conseguido una cadena, una plataforma digital o lo que sea y tener que recurrir a regalar el producto durante un tiempo para hacerse gustoso que los programas o las cadenas de televisión en este caso se hagan eco de que, oye, están teniendo visitas, están gustando, se ha hecho un proyecto y vamos a comprar el proyecto que se ha hecho. Es que es tal como lo describes, Abrecht. Es que es literalmente tal y como lo describes y, repito, nos podrán vender un éxito puntual porque, bueno, pues lógicamente, a ver, yo imagino que las primeras emisiones pues tendrán una atención por parte del público sustantiva, importante, ¿no? Pero al final, pero al final tú sabes mejor que yo, muchísimo mejor que yo, que eso genera unos ingresos muy pequeños para el alcance de la inversión que están haciendo. No, no, de verdad. Ellos. Ellos. Y que al final que no hayan sido capaces ni siquiera vendiendo productos de bajo precio. Incluso perdiendo dinero como perdieron dinero con sabes y quien pueda. Ellos han perdido dinero. Sí, eso está claro que eso no puede salir a renta de ninguna manera, seguro. Claro, un equipo de 42 personas con David Valdepera al frente durante 15 días en México con dietas, con cachés. Sí, sí, sí. Estancia, caché, todo. Con viajes, con desplazamientos, con edición, con locución, con... Bueno, pues evidentemente, claro, a ver, le intentaron nuevamente como una inversión. No ha salido bien porque no les han comprado más capítulos de sus entregas y acuciados para que ese público que ellos tienen cautivo desde hace mucho tiempo pues no se sientan huérfanos, viudos o como tú los quieras llamar y lo digo con todo respeto, ¿eh? Lo de viudos, de salvamento... Sí, se entiende que son los que se han quedado huérfanos de su programa, claro. Exacto, no lo estoy diciendo en otro término, lo digo con todo respeto y por supuesto aceptando que cada uno con su mando y con su smartphone o con su tablet o con su televisor pues es dueño de hacer lo que en cada momento considere. Pero hay una cosa que es absolutamente obvia y es que cuando tú tienes un producto de estos costes lo que intentas es revertirlo y obtener un beneficio, ¿no? Claro. Bueno, esto no es posible con la fórmula que ellos han elegido acuciados por el tiempo en mi opinión, Enrique. Bueno, pues Francisco, vamos a ver cómo les va. Nosotros estaremos pendientes desde mis canales y nada, agradecerte que nos hayas comentado un poquito la información que nos traes en exclusiva y nada, si no tienes más nada que decir por mí estaría bien. Nada, iremos comentando, Enrique, y si en alguna cosa pues no he acertado, pues te aseguro que tendré la hombría de decir, hombre, en esta parte no me he confundido, pero yo creo... Te has confundido poco, te has confundido poco porque tienes buenos contactos. Bueno, la realidad es que, a ver, iremos viendo las cosas, Enrique, y yo creo que el público, tu público, es un público inteligente, conocedor del mundo de la televisión y irá entendiendo lo que pasa y si en alguna cosa no he acertado, pues bueno, es tan sencillo como decir, aquí me he equivocado, pero yo creo que las cosas van por ahí, Enrique. Sí, sí, a ver, tiene toda la lógica, Francisco. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Francisco. Nada, gracias a ti y un saludo muy fuerte para toda tu comunidad, para toda tu gente, tus moderadoras, tu público, bueno, la gente que te quiere. Un abrazo grande, Enrique. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, pues no sé qué pensáis, la verdad que no había pensado, yo pensaba, digo, bueno, empezarán poco a poco con los pesos pesados y una vez que empiece con los pesos pesados rebajándole el caché, yo creo que se pueden quedar en YouTube, o sea, si tienen 200.000 espectadores todas las tardes, 5 horas, estamos hablando, sé que es una burra lo que estoy diciendo, pero es que creo que pueden tenerlo, es gratuito en YouTube, vas con el móvil, lo puedes ver cuando quieras, como puedas, cuando quieras, hay 1.300.000 espectadores por último, que era lo que veías, Sálvame, es verdad que hace 2 o 3 años tenían 2 millones, todo lo que queráis, pero que Sálvame finalizó entre 1.300.000 y 1.500.000 de espectadores, es verdad que había un poco de morbo y todo lo que queráis. ¿Por qué no van a tener 200.000 espectadores? Y yo os digo, bueno, en un principio tienen los pesos pesados, van metiendo gente también que ya más o menos, algunos de los que se han ido quedando un poco sin trabajo últimamente en los últimos años, pero que son caras potentes, conocidas, ¿no? Digo, se pueden ir metiendo de los que incluso no han trabajado en este último año, en fin, yo creo que pueden ir colocando unos pocos, que se quitará algún que otro peso pesado porque no se puede sostener, pero yo creía así, y no, pero Francisco tiene claro que esto puede ser así, de vender ese producto hasta septiembre, que es cuando empieza la nueva temporada, y de aquí a septiembre, tienen ese tiempo desde mayo hasta septiembre para convencer a alguna productora, o sea, perdón, a una cadena para que esta productora, Fabricantes SL, pueda vender su producto, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!